¿Qué tal? Vamos a hacer un breve repaso de algunas de las imitaciones. Rapidito, cortitas. Ricardo Arjona. La esperanza se tiró por la ventana, en mis sueños se quedó a vivir aquí. El ayer, luego tú para mañana, y mañana cuando esté yo ya me fui. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te llamé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedo amarillar. Diego Torres Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas, en mi sentimiento te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar. Ya ves, el día no amanece, hola como lleneche, cantamos un tango más. Ya ves, ya ves, la noche tiene un karma, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, el tango lo emociona, y siendo el punto y coma, que a nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo abandoneo. Ya ves, yo pido nada más, estar entre tus brazos. Y de todo el mar, que a todo ha renunciado, por estar junto a ti. Tu sabes, no dejo de pensar, que estoy en el mismo lugar. Te quiero confesar, que soy solo un esclavo, que no sabe vivir sin ti. Vito, Páez, en un café, se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Se acercó, le preguntó si ando bien. Páez, llegaba a la ventana en puntas de pie, y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos, vuelven más que el amor, y son más fuertes que el Olimpo. Muchas gracias. Andrés Calamardo Es una canción, ¿no?, que le gusta a toda la gente, que siempre me la pide, y dice, más o menos, así. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? Sentiste los asuntos pendientes, volver, hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, sí podrás entender, lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver, la pena me empieza a crecer. Adentro, la moneda cayó, por el lado de la soledad y el dolor. Pambiónica. Ciudad mágica. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, haces como yo, a ver si sos tan genial Presigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires Sé que en malas horas de esa manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Adel Pintos Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Lleva la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar La mosca He planeado tantas noches esta noche He pensado tantas veces que desear Encontrar la manera más sensata Y poderte seducir Pero cuando me miras con esos ojos Pero cuando te paras cerca de mí Mi pobre corazón se pone loco Y ya no puedo seguir Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar